El día de hoy quiero comprar los mejores muebles y como sabes, por precio, no hay que preocuparse. Me encanta. ¿Puede servir? ¡Guau! Sí, estoy interesado en los broches de chocolate y avellana para saber si aún siguen disponibles y su precio, por favor. Sí, espera un momento, un momento le llamo, gracias. Hola, muy buenas, un gusto, Ángelo. ¿Te puedo servirle? Muy buenas, Pierina Gómez. ¿Qué le ha llamado la atención? Cuéntame. De este lugar me han llamado la atención muchísimas cosas. ¿Y qué más le ha gustado? Hablando de mobilería, este está cómodo. Es perfecto, Leire. Perfecto. Perfecto está él. Hoy vengo a decirte que te quiero Y aunque suene trillado yo te espero Desde ese día en que te conocí Me he dejado de pensar en ti Yo te voy a enamorar, te voy a llevar hasta el cielo Hasta el cielo A que sepa, niño, que tú eres lo que más anhelo Fue del boom boom de mi corazón Que provocaste una ilusión Que hasta ya sueño despierta con tus besos Y te lo digo que te voy a enamorar Y quiero rozar tus labios cuando estemos bailando Y decirte al oído que eres lo que más deseo Me hace temblar tu cuerpo Mi corazón se me acelera El movimiento de cadera Mi cintura ya no espera al escuchar este ritmo Cuando estemos bailando Tranquilo que yo te voy a enamorar Con mi mirada yo te voy a hipnotizar Y en tus recuerdos siempre tú me llevarás Hasta donde tú te vayas llegaré Y te prometo que a tu lado seguiré El motivo de tus sueños yo seré Yo te voy a enamorar, te voy a llevar hasta el cielo Pa' que sepa, niño, que tú eres lo que más anhelo Fue del boom boom de mi corazón Que provocaste una ilusión Y hasta ya sueño despierta con tus besos Ahora que por fin te tengo enfrente Confesaré que te la pasas en mi mente Con tu mirada desordenas mi presente Y mi futuro es perfecto solo al verte Yo te voy a enamorar, te voy a llevar hasta el cielo Pa' que sepa, niño, que tú eres lo que más anhelo Fue del boom boom de mi corazón Que provocaste una ilusión Y hasta ya sueño despierta con tus besos Te voy a enamorar, te voy a enamorar Te lo digo que te voy a enamorar Te quiero confesar que tú me estás gustando Yo te voy a enamorar, te voy a enamorar Desde ese día en que te conocí No he dejado de pensar en ti No he dejado de pensar en ti